Hola Silvia, muy buenas noches y aquí comienza este top de los otros famosos en Noticias 1. Hoy en nuestro inicio Historia y Religión, porque después de cuatro siglos, las autoridades del Vaticano abrieron al público el archivo secreto de la Santa Sede. El emperador Constantino, convertido al cristianismo, fue quien decidió construir con materiales robados del Coliseo Romano la primera Basílica de San Pedro y escogió como punto central el lugar que por tradición señalaba la sepultura del apóstol. Alrededor de ella está el Vaticano. Cuatro siglos después de que el Papa Pablo V creara el archivo secreto del Vaticano, en 1612, 100 de los más de 150.000 documentos que custodia salen por primera vez del pequeño Estado. Habíamos elegido documentos en set toccantes. Es la exposición Lux y Narcana, Luz sobre el Misterio, instalada en el Campidoglio, lo que en otra época fue el Ayuntamiento de Gobierno de los Papas para la ciudad de Roma. Allí se pueden ver desde la carta de excomunión por hereje a Galileo Galilei, hasta este pergamino gigante que firman 83 parlamentarios de la Cámara de los Comunes y en el que piden que se anule el matrimonio entre Catalina de Aragón y Enrique VIII en 1530. Pergaminos, manuscritos, registros y códices de los últimos 12 siglos emocionan a los visitantes de la muestra, pero también cuestionan a quienes se preguntan qué más habrá bajo tierra. Meryl Streep, ganadora del premio Oscar de la Academia Mejor Actriz por su interpretación de Margaret Thatcher en la cinta La Dama de Hierro, hizo un gran homenaje a su peluquero con quien lleva 37 años trabajando. La cinta también ganó al Mejor Diseño de Maquillaje, labor que en Colombia está muy bien representada por estilistas que incluso representarán a nuestro país en un evento internacional de caracterización. Uno de los momentos más emotivos en la entrega de los premios de la Academia fue el Oscar a Mejor Actriz, película que también se llevó la Mejor Caracterización, con Meryl Streep como Margaret Thatcher de Iron Lady. Cuando los diseñadores de maquillaje recibieron el galardón, agradecieron especialmente a Meryl por depositar en ellos su confianza durante 37 años. Gracias, Meryl, para mantenerme con trabajo por los últimos 37 años. En los últimos años ha coincidido que varias estatuillas del Oscar a la Mejor Actriz se las han llevado mujeres cuya caracterización ha influido mucho en su personaje. Nicole Kidman en Las Horas, Charlize Theron en Monster, Salma Hayek con Frida Kahlo Diego y Frida Ricardo Plata estilista colombiano durante varios años el maquillador oficial de Rudy Rodríguez El momento de trabajar con ella todo fluye y todo sale súper lindo porque es una persona que se da mucho Sabe bien de lo que se trata En el performance del personaje, hacerlo algo mucho más teatral, También es como enfatizar en los rasgos, marcarlos, profundizarlos. Por eso viajará con su talento a Chile, representando a Colombia en el Campeonato Mundial de Estilismo, lugar de donde espera traer un trofeo y ser él quien lo dedique. Actualidad en el top de los otros famosos. El joven cantante canadiense Justin Bieber ya empezó a aprovechar su mayoría de edad. La celebración de su cumpleaños fue en un exclusivo lugar de Los Ángeles junto con su novia Selena Gómez, quien también es una reconocida cantante de música pop. La joven pareja que cuenta con millones de seguidores parece que se inició pronto en el mundo de las adicciones. El de los carros de lujo y el del alcohol. Varias personas que los vieron en los sitios de moda dijeron que estaban pasados de copas y que manejaban a gran velocidad. Bieber tiene 18 años y Selena 19. La semana de la moda en París sigue conquistando compradores. Hoy el desfile de fondo estuvo a cargo de dos holandeses ya famosos en Europa. Ellos sorprendieron con un escenario inspirado en la luna. Su colección de sedas, abrigos y telas ligeras se robó el show. En pocos días se llevará a cabo en Ibagué una versión más del Festival Nacional de Música Colombiana. El lanzamiento se llevó a cabo en Bogotá y sirvió como abrebocas para un certamen que rinde homenaje a nuestro patrimonio musical. En una noche llena de voces y música del recuerdo se lanzó en Bogotá el XXVI Festival Nacional de la Música Colombiana. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo vio cantar los jardines musicales que cantan a las aves, niños que viven e interpretan la música de Colombia. El maestro Jaime Llano González y la maestra Beatriz Arellano también le dieron su tarjeta de invitación al festival que se llevará a cabo en Ibagué del 12 al 19 de marzo. Hace más de 20 años y en hechos violentos Iván Cardona perdió a su mejor amigo. En medio de su depresión solo encontró respuesta en la meditación Zen. Desde ese entonces ha profundizado en conocimientos hasta alcanzar hoy en día el grado de maestro. El único colombiano con ese título es nuestro entrevistado de hoy. El Zen es fundamentalmente un camino de transformación interior. El Zen nos enseña cuáles son las raíces del sufrimiento en nosotros, cómo nosotros mismos construimos ese sufrimiento con el cual tenemos que vivir día a día, por qué vivimos dentro de la insatisfacción permanentemente. ¿Cómo es ese paso que usted da de ser un colombiano de a pie, común y corriente y se interna en esa cultura Zen? En algún momento de la vida todos tenemos un proceso crítico en nuestra vida. Para mí fue hacia los 23, 24 años. Tuve una crisis muy profunda, un proceso depresivo bastante intenso. Y empecé a buscar, empecé a leer, a buscar alternativas y me encontré con el Zen. Y en el Zen había una imagen de silencio maravillosa que fue lo que me hizo querer profundizar más en esta práctica. Era un poema que decía Calla todos tus pensamientos, deja que el musgo crezca en tu boca y una vez más hazte semejante a un trozo de seda blanco inmaculado. Esa era la imagen de la quietud, del silencio que yo quería producir en mi mente y por eso busqué la práctica del Zen y fue cuando decidí viajar a Europa, que era donde conocía, pues que sabía que había un centro de práctica muy importante en el que quise empezar a practicar. ¿Qué es un maestro Zen? Yo procuro llamarlo un hermano mayor, soy un acompañante en el proceso, comparto mi experiencia, pero yo no soy la referencia, yo soy el que camino al lado del otro para que vayamos juntos en el sentido. Como digo, lo importante es la vida misma, el camino espiritual no es el Zen, el camino espiritual es la misma vida, el Zen es la dirección que le damos a nuestra vida, hacia donde apuntamos y las herramientas que tenemos para llevar esa vida a diario. ¿Hablemos del libro El Despertar del Zen? Este libro tuvo un proceso muy interesante porque inicialmente yo quería hacer como un segundo conciencia Zen, quería hacer un libro intelectual y cuando me di cuenta, hablar desde las ideas siempre es muy distante, aquí estoy hablando desde el corazón, estoy compartiendo experiencias de mi propia vida, momentos inclusive difíciles, porque no se trata de vender la imagen de un gran maestro como los de las películas, sino de llegar al corazón desde mi propia experiencia, de un ser humano normal con todas las dificultades y eso es lo que comparto en el libro, momentos maravillosos, momentos importantes en mi vida. Hoy en día todo el mundo está hablando del tema Zen, ¿tiene que ver algo con la misma cultura Zen? No, no. ¿Estamos aprovechando de tres letras que suenan bonito? Se tiene una idea del Zen como algo exótico, como algo raro, pero el Zen es fundamentalmente una enseñanza del budismo y como tal pues lo que nos enseña es cómo es a comprender las raíces de nuestro propio sufrimiento y cómo podemos transformar eso en la vida cotidiana, cómo podemos mejorar nuestras relaciones con la vida y con las demás personas. Terminamos por hoy este top de los otros famosos, pero solo por hoy porque mañana tenemos una nueva cita aquí en Noticias Uno. Por ahora yo los dejo con Silvia y a ustedes les deseo feliz noche.